Seguía una caravana enorme, más o menos 15 carros Como siempre le iba al frente Y es recién llegada, es una maravilla Me encantó Es un arma corta Pero está bastante bien equipada Bastante bien diseñada Entonces pues sin más darle vuelta Se las muestro Pues sí, como ven amigos Es esta, es nuestra nueva Glock 18 Y pues me pueden decir Que tiene de sorprendente Es un arma secundaria, un arma corta Un arma digamos más sencilla Pero pues no se dejen engañar Vamos a checar que es lo que trae tal cual De hecho viene bastante padre Viene así nuestra cajita Que es lo que trae Pues obviamente nos entiende Como tal nuestra pistola Aquí está, miren Se las presumo Y de hecho lo impresionante es la parte de arriba Y lo bonito de esta Tal cual lo que me enamoró Es el depósito, es el cargador Este es su cargador Como lo pueden ver Uy 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 Entonces En este Se abre por la parte de aquí Se llena de hidrogel No le caben muchas De hecho ya la probé Le deben de caber máximo Así exagerando 35 tiros Exagerándoles Muy pequeño el depósito Pero Se coloca Como todos los demás Y listo Este es el arma Tal cual ya lista Para dispararse No tiene más Todo La pila es interna Todo el mecanismo obviamente es interno Pero en este caso Lo que me sorprendió Es que la pila es interna Ya no se puede extraer Eso es una desventaja Que no me acaba de convencer Porque las pilas No siempre vienen En la mejor calidad Mucho de las quejas Que he oído De mucha gente Que ha comprado Es que Oye amigo A mi se me daño la pila Se mueren las pilas Esto Entonces No me agrada tanto El que sea pila interna ¿No? Obviamente se puede abrir Y seguramente se puede cambiar Pero el que no sea Una pila Que puedes quitar tú para cargar Como que no me agrada tanto Fue el único pero Que hasta el momento Le he encontrado Es una Glock 18 De hecho aquí lo dicen Sus datos Glock 18 Este Hecha en Austria Si no me equivoco Y todo Y pues viene bastante padre Que nos incluye Esta caja Como siempre Pues nos trae Su Su depósito Su tanquecito Para preparar el hidroje Nos incluye Los obligados Bueno no obligados Pero Siempre necesario Nuestros lentes de seguridad Ya saben Siempre que vamos a jugar Con hidroje Les recomiendo Los lentes de seguridad Para proteger Sobre todo Los ojos Que es la parte más sensible ¿No? Porque hay algunos chillones En internet Que hombre Dejan Hematomas Y no sé qué Mola de chillones Este Y Pues nuestro cargador También algo Que me sorprendió Es que como la pila Es interna Se los muestro Este es su cargador Y ahí está su botón De prendido y de apagado No sé si lo alcance a enfocar Creo que no me muevo mucho Bueno es ese Y este es nuestro conector Es muy pequeño Este conector Si no lo había visto Con ninguna pistola El cable es USB normal De hecho cuando lo prendes Se ve En En rojo y verde Me parece que cuando está Completamente cargado Ya nada más queda En color verde Y pues un poco de hidroje Deben de ser unos mil tiros Para esta pistola Pues si está bastante bien ¿No? Me ha sido así Bastante Entonces vamos directamente Pues a la pistola Ya dejando la caja de lado Se siente bien en peso El material no se siente Nada Digamos corriente Se siente muy bien Se porta muy bien Perfecta La empuñadura A una mano O sea Tiene buen espacio No está nada mal ¿Qué más podemos decir? Es así Obviamente Es automática Trae modo ráfaga Y trae tiro por tiro Eso es una ventaja Trae un botón Igual no sé si lo alcanzan A ver a este botoncito Y este lo que me da Es el modo ráfaga Y el modo tiro por tiro Entonces es una de las ventajas Igual trae de este lado Su otro botoncito aquí Que es el que Nos permite quitar Y colocar Nuestro cargador Entonces básicamente Esta es la pistola Una gran ventaja que trae Trae retroceso Vamos a darle Para que lo puedan ver Aquí lo tengo En el modo tiro por tiro Y nos vamos al modo ráfaga Obviamente es una pistola Un arma secundaria No trae No es una pistola Que tire tan rápido Como una metralleta Hay que recalcarlo Pero tira con bastante fuerza Ahí ya la estuve yo ahorita Probando Checando Mi casa no es muy grande Es un pequeño departamento De fondo Debe de tener máximo 10 Exagerando 12 metros Y a 12 metros De distancia Logramos tirar Un envase de medicina No les voy a poner cual es Para que no salga ahí La marca Que no tengamos problemas Pero logra tirarlo El envase está medio lleno Entonces si tiene algo de peso No es como que hay un envase vacío Cualquier cosa lo tira Está a la mitad Y lo logra tirar De hecho ahorita voy a poner el video De como le pego Desde el fondo de mi departamento Hasta el otro extremo Y lo logra tirar ¿No? Nada más disculpe la puntería Me si me eché un par de tiros Antes de poderlo tirar Pero si tiene bastante fuerza Entonces esto es lo que tiene esta pistola Tiene retroceso Tiene un motor bastante fuerte No se me engañan por el tamaño Para su pequeño tamaño Bastante bastante fuerte Está impresionante La verdad me gustó mucho Me encantó el detalle De que ya no vaya el depósito En la parte de arriba Que sea con un cargador En la parte de abajo Lo cual por ejemplo Cuando juego yo Con mis amigos En los campos de Airsoft Por ejemplo Cuando voy al campo de De Panzer Game Pues cargo todo mi equipo Y en el mismo chaleco Pongo el porta El porta armas Entonces traigo mi chaleco Y aquí mismo Cargo mi arma secundaria Entonces es como que Me quedé sin balas Antes de cargar la siguiente Tengo 30 tiros más Siempre siempre puntuales Siempre ahí muy a la mano Entonces está Está impresionante Y es muy Como es un arma ya En un tamaño real Pues cabe en En una funda Para pistolas Entonces es una ventajísima Porque las otras Al traer el depósito arriba La verdad Este Pues como que no Si están muy padres Pero no enamora Que traigan una mira Porque las pistolas Son muy realistas No usan ese tipo de miras O es muy rara ocasión Entonces esta no lleva Esa mira Ya va todo por abajo De hecho Si se le quita La pequeña punta Se le pinta O se le quita Esta punta anaranjada Y el gatillo Se le quita O sea Mal bien Se pinta en negro Se pierde el detalle De que es un juguete O sea Te la compro O sea Te subes Y cámara Traes lo que Dame lo que traes Si parece un arma de verdad La verdad En tamaño En todo Si está bastante Bastante realista El hecho de que cargue Un cargador Que puedes sacar Y colocar Le da mucho realismo Entonces Eso es como que Lo peligroso Pero Pues Yo nunca se los quito Porque Para notar Que siguen siendo juguetes Sobre todo Son juguetes Juguetes muy realistas Juguetes con buena fuerza Con buen alcance Pero pues no dejan de ser Este De ser juguetes Entonces Pues procedo a mostrarles Cómo están los tiros Con esta Cómo pude tirar ese Para que se oiga más o menos Ya oyeron Cómo se oye el golpe Está en el modo ráfaga Y en el modo Tiro por tiro Aunque deje seleccionado Pues Da un paro tiro Entonces está muy padre Y pues Regresamos ya nada más Para los comentarios finales Y pues para Para resolver Alguna dudilla Que se me ha ido Sale Vamos a mostrárselos Pues bien amigos Como vieron Así dispara Entonces el arma El arma me gustó mucho La verdad me encantó Ese detalle Este Yo le estaba esperando Este modelito Que me llegara desde Por ahí de agosto Del año pasado No llegaban No llegaban Que se retrasaban Que esto Que le embarque Que muchas cuestiones Con mi amigo Que es el que es mi proveedor Entonces ahorita ya están Ya están empezando a llegar Se supone que van a llegar Más modelos como este Entonces Pues en cuanto vayan llegando Yo voy subiendo los comentarios Un pero que si le pongo Es el precio La verdad El Realismo La fuerza Está muy bien Pero El precio Si me desagradó Un poco La verdad Si es cara Yo Este La he visto La tengo publicada Yo mismo La vendo La tengo publicada En Mercado Libre Pero el arma es cara La verdad Que es caro 1300 pesos Es un precio elevado Para un arma secundaria Para un arma corta Por el realismo Le puedo decir Que vale la pena Ya en persona Y quitando las comisiones Que Mercado Libre Te cobre y todo Esta arma Yo se las podría vender No se si a alguien Le interese En 850 pesos Lo demás Son comisiones Que a mi me suben Mercado Libre Entonces Si es un arma cara Es un arma muy buena En muy buen material Que realmente siento Que vale la pena Sobre todo Si juegas O si Pues Si quieres jugar Con tus amigos Es una muy buena opción La verdad Está increíble Yo si se las recomendaría Si se me hace cara Pero es una muy buena arma Entonces Pues en eso En eso lo dejamos Y ya aprovechando El videito Voy a mostrar Un par de nuevos Accesorios Que conseguí Uno no tiene mucho chiste Son unos lentes De protección Son de esta marca De trabajo De herramientas Que son este Que empieza con T Una naranjada Muy conocida No vamos a igual A decir nombres Para que no haya problema Que es lo bonito De estos Que tienen un grosor De 4 mil De Perdón De 3 milímetros Entonces son para Uso rudo Aguantan ya un impacto De Airsoft Sin problemas No tienen ningún tipo De aumento Ni nada No marean Y sobre todo Pues lo que me encanta Es que son negros Se ves bien apantallador Y sobre todo Si juegas en el día Si el sol te pega Ya con estos Sin problemas Acá Echando tiros Sin problemas ¿No? Acá Entonces Está Este accesorio Lo acabo de conseguir Esto no tiene Gran chiste ¿No? Esto en cualquier Trapalería Puedes conseguir Unos lentes de protección Los que sean Si son Si los venden Una trapalería Y son para Uso rudo Están perfectos Yo te los recomiendo La verdad Y Mi recomendación De siempre Siempre usa Lentes de protección Siempre 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 ¿Vale? Y pues otro Accesorio Que les voy a mostrar Ya conocen La vieja confiable Para mí ¿No? Que es la La goliar Pero Este es el nuevo Accesorio Que le acabo de comprar Eh miren Dice Ah no se ve Este bracito Este 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 Es un bracito Nuevo Que compré Que compré Lo encontré Por internet Igual en Mercado Libre Si alguien le interesa Se llama brazo de Ay como aparece Como brazo Para cámara de acción Airsoft Me parece Que lo encontré Son este bracito Y que hace Ya con el adaptador Este adaptadorcito Casi todos los Kits de De cámaras de acción Lo manejan Pues es la carcasa normal Y viene este Este está increíble Porque mira Mira No importa Que tanto lo muevo Que tanto La cámara sigue Completamente estática Está muy bien Te ayuda así Super enfocar Eh Obviamente pues ahorita No lo tengo así Como que muy centrado ¿No? Pero te da Todo lo que necesitas Entonces Puedes ir perfectamente Jugando En ningún momento Te estorba Para ningún movimiento Pero te da Una perspectiva Puedes grabar En primera persona Lo cual está muy padre Obviamente puedes ponerla Tu cámara de acción Bueno yo uso Cámaras económicas Pero si tienes GoPro O tienes cosas así Está increíble El costo Si se me hizo Un poco caro Un poco la verdad Cuesta 250 Pero no encontré Otro tipo de brazos Así tal cual Entonces Están increíbles Se los recomiendo Si les gustan Comprarlo Lo encuentran así Como brazo Para cámara de acción Isof Me parece Algo así Y Tienen el envío gratis Entonces está muy padre Porque pues se adapta Básicamente a cualquier No importa tu marca No importa Si es ya una réplica Que use riel estándar Con eso Con eso O sea se puede poner A un AK-47 Un AK-12 A una goleada A No sé Un M16 A una Viper A una P90 En fin Infinidad de armas A una MP5 Lo que tú tengas Si tiene Estos rieles Estos rielesitos O el de acá abajo Con estos Ahí lo puedes adaptar Entonces Es una muy buena edición Si sobre todo Te gusta así como que Hacer tus propios videos Como a mí Pues es la onda Porque Juega sin problemas No te estorba Tienen una Una resistencia Muy buena Y pues Pues está bastante Padre No amigos Entonces Más o menos Es todo lo que Tengo por ahorita Les agradezco Todos sus comentarios Todos sus Todos este Todo lo que me dicen Trato de contestar Lo más que puedo Solo que por tiempo A veces no No puedo Contestarle a todos Si me contactan Por Whats En cuanto puedo Los contesto A veces los dejo En visto un rato Pero en cuanto me desocupo Vuelvo a tomarla A retomar la plática Entonces Les agradezco Todo el apoyo Se les quiere mucho Debo otra vez saludos Ya me estoy atrasando De nuevo en los saludos Pero Este Aguantenme En el siguiente video Si sin falta Estoy mandando los saludos Me pongo al corriente Nada más recuerdo Ahorita de El saludo para mi amigo Que su canal es El 123 123 Me parece que es Este Si no me equivoco Eres venezolano Y estás viviendo en España Hermano Un abrazo Todos los demás Los voy a mandar Denme nada más chance Y pues se les agradece Vamos a seguir Checando más material Se supone que Que en estos días Me llega un AK-47 Con una variante Y otras armas ahí Muy Muy monas Entonces vamos a A seguir subiendo contenido Y pues vamos a seguir creciendo ¿No? Vamos a darle Y muchas gracias Pshh 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 Gracias.